Durante las próximas semanas, la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica llevará a cabo el ciclo de conferencias titulado Autonomía Universitaria e Institucionalidad Democrática Costarricense. La actividad es organizada por el Sistema de Educación General, la sede de Occidente y la sección de filosofía de esta misma sede. Este ciclo tiene que ver con Autonomía e Institucionalidad Costarricense, Democrática Costarricense y el objetivo fundamental es generar un espacio para que la universidad estimule el pensamiento y la reflexión al respecto de una temática tan importante como es la autonomía, por un lado, que ya implica un concepto de Estado y por otro lado también la concepción de la institucionalidad democrática en el Estado Social de Derecho. Esta actividad será inaugurada por el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta. Además, participarán expositores de lujo como la doctora Elizabeth Odio Benito, el doctor Luis Baudrid Carrillo y el doctor Fernando Cruz Castro. Eval Araya Vega, coordinador del Sistema de Estudios Generales de la sede de Occidente, nos dio una breve introducción sobre la trayectoria de estos invitados. Tenemos tres invitados en realidad de lujo, nos inaugura el ciclo Doña Elizabeth Odio Benito el 27 de noviembre próximo en el auditorio de la sede de Occidente a las 10 de la mañana. Posteriormente sigue don Luis Baudrid y, de último, expondrá don Fernando Cruz, actual magistrado de la Corte Suprema en la Sala Constitucional y expresidente de la Corte. Don Luis Baudrid es exdirector de la Oficina Jurídica, pero además es un académico que ha producido mucho sobre autonomía universitaria y Elizabeth Odio, que no necesita presentación, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de Tribunales Internacionales para Crímenes de Lesa Humanidad, exvicepresidenta de Costa Rica, exministra. Las fechas de este ciclo de conferencias serán el 27 de octubre, 2 de noviembre y 7 de noviembre. Asimismo, todas serán a las 10 de la mañana en la sede de Occidente, ubicada en San Ramón. Gracias por ver el video.